¿Qué le pasó a Agustín de Iturbide después de ser exiliado? Agustín de Iturbide junto con su familia fue exiliados de México para irse a España, donde ahí Agustín de Iturbide se enteró que España quería reconquistar México. Él regreso a México con intención de avisarles de que España planeaba eso pero lo que él no sabía es que si pisaba suelo mexicano sería ejecutado, y fue arrestado en Tamaulipas nada más llegar, lo encarcelaron y en un 19 de julio de 1824 fue fusilado, no sin antes decir, muero gustoso porque muero entre vosotros, muero con honor, no como traidor, no quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha, no soy traidor, no, dale like para más contenido y suscríbete ya casi somos 100 suscriptores.